Aterrio, barrilete cómico, siga a Pelosebrio Con los vasos arriba, con las birras arriba, 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 arriba Te tengo así, en 4, en 4, en 4, en 4 te tengo así Arriba, arriba te apoyo el vaso Se zarpa la yele Te tengo así, en 4, en 4, en 4, en 4 te tengo así Arriba, arriba te apoyo el vaso Te tengo así, en 4, en 4, en 4, en 4 te tengo así Arriba, arriba te apoyo el vaso Con los vasos arriba, con las birras arriba Arriba, 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 Arriba. Baira, y es el E. Somos los mas locos, mas rinite que cómicos, al licorio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!